Ahora todo, todo había terminado. Una joven mujer se inclina hacia un niño pequeño irradiando una alegría serena. En la instantánea se encuentran los dos en una banca de madera a orillas del bosque. Es el famoso y bello verano de 1939. Seis años más tarde, detrás de la banca, el joven ve salir justo de ese mismo bosque a los estadounidenses. En general, uno de mis primeros recuerdos. La joven mujer, mi madre, había muerto hacía un año. De ahí que su imagen permaneciera joven por siempre. Hoy en día se encuentra el gran bosque de abetos ahí, donde en aquel entonces hubo un claro. Era un soleado distrito al norte del balneario de aguas medicinales. Desde antes de mi nacimiento, mis padres habían elegido un terreno con vista al valle como lugar de construcción para una casa de fin de semana. Yo fui su primer hijo y poco después nació Detlef. Nuestros nombres dicen mucho de la época. Nacido en 1932, de un primer matrimonio, a nuestro hermano mayor, que era tan buen cristiano como su padre, lo habían llamado, en cambio, Gero. El inicio de la guerra hizo imposible la construcción de la casa de fin de semana. A cambio, la economía dirigida permitió ubicar el supuesto hogar provisional sobre los cimientos de piedra de campo, previamente construidos. No era sino una barraca hecha con piezas prefabricadas, como las que entonces se construían en todo el RIEJ, no solo para los prisioneros, sino también para los afectados por los bombardeos y las unidades de fuerzas armadas. Fabricada en serie, ensamblada por ranura y lengüeta e impregnada tan profundamente con el fétido silamon, para protegerla de la carcoma y la podredumbre que aún hoy nuestra cabaña se mantiene de pie en el bosque, desde hace décadas deshabitada, cubierta por completo de espinas y en ruinas. No obstante, para nosotros siempre será la casa paterna. Cuando nos mudamos a la cabaña en el verano de 1944, empecé a tener conciencia de mi propia vida. Ningún recuerdo anterior es del todo claro, algunos momentos tiernos a la hora de ir a dormir, el zarandeo de los barrotes blancos del corralito, los juegos en la ribera del RIN y la vista desde el balcón de la cocina al patio trasero de un cuartel donde más tarde se llevarían a cabo fusilamientos. ¿Dónde comienza lo que sé de oídas? No tengo recuerdo alguno de los bombardeos nocturnos en el refugio antiaéreo, aunque debieron haber sido muchos. Vivíamos en un suburbio industrial. Una noche, un ataque debió haber barrido con el ático, las ventanas y las puertas. Fuimos bombardeados y nos mudamos al campo. Eso sucedió en la primavera de 1944. Y a decir verdad, no fue tan malo, pues un par de meses antes aconteció algo tan espantoso que la mudanza resultó ser un alivio. Mientras nuestro padre atendía sus consultas en la planta baja, nuestra madre cocinaba arriba la acera para piso. Mi hermano de un año y yo jugábamos en el tercer nivel. De repente, se escucharon unos fuertes gritos en la casa. Corrimos por el pasillo. Nuestro padre salió precipitado del consultorio y subió las escaleras. Demasiado tarde. Un humo espeso salía de la cocina. Una chispa hizo explotar la acera líquida provocando grandes flamas. Mamita estaba de pie en la cocina, envuelta en llamas. Sé que parece una imagen sacada del Pedro Melenas. Aún así, me lo imaginé. Yo no lo vi. Gerda, la niñera, nos encerró de inmediato en el cuarto. Sólo recuerdo cómo con mis pequeños puños golpeaba la puerta tras la cual sucedía algo tan terrible. Y aún décadas después, hice al desesperado Oscar golpear también en vano la puerta del sanitario detrás de la cual su pobre madre expiraba a consecuencia de una intoxicación por pescado. Fue en febrero de 1944 cuando los campesinos tuvieron que quitar gran cantidad de nieve del camino que conducía al cementerio. Debió haber sido un largo cortejo fúnebre. Nosotros, los pequeños, no estuvimos presentes. No me permití ningún sentimiento, ningún dolor, ningún luto por la pérdida. La siguiente imagen en mi memoria impía me sitúa seis semanas más tarde con mi casco prusiano y espada de madera en el peldaño más alto de la misma escalera que comunicaba mi cuarto con la cocina. Los muebles carbonizados seguían ahí. La ausencia de alguien debió haber sido tan indescriptible que el recuerdo no la admite. Era mi quinto cumpleaños. El mismo día o un par de días más tarde nos mudamos. ¿Fue el comienzo o el final de la niñez? No lo pude percibir entonces y aún ahora no lo sé, pero cada detalle de la mudanza se quedó grabado en mi memoria con extrema claridad. Aún hoy veo delante de mí como cuando era niño su imagen siempre joven. A ella no le rezaba, sin embargo. Sin embargo, entablábamos conversaciones mudas. Eso hacía también nuestro padre, quien cada domingo nos llevaba de paseo al cementerio. Caminábamos a través del bosque justo detrás de la cabaña, pasábamos por la vieja cantera, el árbol de los búhos y el templete, donde siempre se detenía a contemplar por un momento el extenso valle. Ahí, una taberna de temporada conoció a Mamita. En el camino recolectábamos, según la época del año, leña, setas, arándanos o ayucos. Cuando llegábamos al bosque embrujado del cementerio, quitábamos de la tumba las hojas secas y las ramas caídas, regábamos los miramilendios y los pobres pensamientos, quienes bajo el oscuro abeto nunca quisieron crecer. Nuestro padre se inclinaba sobre la tumba, acariciaba la lodosa tierra con el dorso de la mano y, llorando, hablaba con Mamita a media voz. Lo observábamos sin que él nos contagiara su tristeza. Más bien, nos era embarazoso verlo tan conmovido. Nunca pensé que Mamita yaciera ahí, bajo la tierra. Para mí, ella estaba en el cielo y desde allá nos miraba. ¡Gracias! 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 ¡ depende de ahí! ¡ wil35! Rollalo, espera! ¡ no lpalazo de te IMchano, no lpalazo de te destroyed! Fuego, vamos ver... ¡No te shoot! ¡No, no te shoot! ¡No te shoot! ¡Dávay, ¡scoz! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡No, no. ¡No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!